¿Qué estará pasando con WAN en el CoinMarketCat y nuestro token OES? Porque cada vez que llegamos a 99 likes, se va a cero. ¿Será que hay una manipulación? Tengo que decirles que he estado revisando lo del CoinMarketCat y he notado que por alguna razón, donde está el símbolo de me gusta, cuando llegamos a la cifra de 99, me gusta. No entiendo qué es lo que sucede, pero se resetea y se va a cero. Quiero alertarlos para que sigan dándole un clic al me gusta en el CoinMarketCat de nuestro proyecto WAN Ecosystem, cuyo token WAN se llama en el CoinMarketCat OES. OES significa WAN Ecosystem. Dale un clic para que podamos seguir avanzando con este proyecto. He notado que en el caso mío, ya puedo ver el token registrado dentro del CoinMarketCat como un favorito. Eso antes no pasaba y ya me está sucediendo. Quiere decir que poco a poco la plataforma vaya entendiendo que somos una comunidad poderosa, una comunidad que está en más de 194 países, una comunidad que está dando el todo para que su token se vuelva real. Quiero informarte que esto no tiene que ver nada con el dinero fiat. Muchas personas me preguntan, Eric, ¿cómo van a hacer con la capitalización de mercado? Eso no tiene que ver nada por esa línea. El dinero fiat va con los bancos y el dinero criptográfico va con las cadenas de bloques. El CoinMarketCat va a reflejar el valor de cada proyecto según la cantidad de monedas que tenga. Se multiplica por el valor que está en el CoinMarketCat y ese es el reflejo que eventualmente va a marcar esta plataforma. Quiere decir que la capitalización de mercado es igual al precio actual por oferta circulante. Y para que la oferta circulante se pueda ver reflejada en la medida que OES se active nuevamente a través del exchange Uniswap, estaremos viendo que esta oferta circulante va a marcar un reflejo en la capitalización de mercado. Ahora bien, si se ponen a sacar las matemáticas, lógico, al precio que estamos nosotros multiplicado por 250 mil millones de WAN, la cifra es astronómica y Bitcoin queda en segundo plano y WAN quedaría de primero. Pero como llevamos solo pocos días, no llegamos ni al mes de estar en el CoinMarketCat, tenemos que esperar que esto evolucione y yo sé que grandes cambios van a venir cuando esto se dé. Poco a poco el mercado va a ir reconociendo nuestro WAN y eventualmente lograremos ser un proyecto sólido con una moneda sólida, real, que se puede intercambiar por cualquiera. Pero esto va poco a poco. Así que tómalo con calma, sigamos avanzando, tratemos de que sea reconocida en el CoinMarketCat y esperemos que las actividades comerciales se inicien en cualquier momento. Noticia de último minuto, editando el video, nos sale una alerta que dice lo siguiente. El sistema está ocupado, inténtalo nuevamente más tarde. Quiere decir que la avalancha de me gusta que la comunidad ha realizado producto de este video ha logrado el éxito rotundo. Sigamos avanzando, comunidad. Así que solo nos toca esperar y piensa siempre lo bueno de tu proyecto. Sé que no es perfecto, sé que es un proyecto que ha pasado por muchas pruebas, pero llegó la hora de ser lo que tenemos que ser. Un proyecto ganador, un proyecto triunfador, un proyecto exitoso. Si te ha gustado la información, regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y recuerda suscribirte que es completamente gratis. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias. 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 Gracias.